A Dios sea la gloria Podría usted darle gracias a Dios y decirle Señor gracias Levanto mis manos Señor y te doy gloria, honra y alabanza Porque sé que eres tú Que me da la fuerza Señor Para estar en el culto Señor Gracias en el nombre del Señor Jesucristo Dios nos bendiga a todos Invitarle a buscar en su Biblia el Salmo 103 Aleluya El Salmo 103 Con la ayuda del Señor vamos a dar inicio a este culto Gloria a Dios Dice así la palabra del Señor El Salmo 103 dice Bendice alma mía Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezca como el águila Jehová el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente Jehová Lento para la ira y grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuanto está lejos el oriente del occidente Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Y como el Padre se compadece de los hijos Se compadece Jehová de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición Se acuerda que somos polvo El hombre como la hierba son su tía Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella y pereció Y su lugar no la conoce más Más la misericordia de Jehová Desde el siglo y hasta el siglo Sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlo por obra Jehová afirmó en los cielos su trono Y su reino domina sobre todos Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz de su precepto Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos Ministros suyos que hacéis su voluntad Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras Y en todos los lugares de su señorío Bendice alma mía a Jehová Y usted puede decir en esta tarde Bendice alma mía a tu señor Aleluya Para eso estamos aquí Vamos a darle gracias Que podamos decir bendice alma mía A Jehová Inclina tu cabeza mi hermano Levanta tus manos al cielo Y vamos a darle gracias Padre en el nombre del Señor Jesucristo Señor nuestro reciba gloria Honra, alabanza Le damos gracias Por darnos una nueva oportunidad De estar en el culto Señor gracias por la fortaleza Gracias porque hemos llegado Y ahora en tu nombre nos encomendamos Y que se haga su perfecta voluntad Señor aquí nada les oculto Usted lo sabe todo Tenga misericordia de todos nosotros Tú conoces señor la razón por la cual estamos aquí Tenga misericordia Señor sea propicio A esa necesidad que está en el corazón Porque todos aquí sabemos y reconocemos Que sin usted nosotros nada podemos hacer Bendice tu palabra Sin mí nada podéis hacer Por eso nos encomendamos en tu nombre Que usted nos ayude conforme a su gracia A sus misericordias que son nuevas cada mañana En el nombre de Jesucristo Bendice la palabra en esta tarde que va a ser predicada Bendice al pastor Al músico A cada músico que se encuentra allí La adoración en el director Y a este pueblo señor Que baje la inspiración divina señor Para abrir nuestros labios y cantarle con el alma Señor nuestra habilidad la ponemos en su mano Para que se haga su voluntad señor De nada nos sirve Si tú no estás señor Tenga misericordia de todos nosotros Pedimos esto en el nombre De el señor Señor Jesucristo A él le damos la gloria La honra Y la alabanza A él sea la gloria hermano Dele gloria Levante su mano Y dele gracias señor Gracias señor Gracias 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 señor Gracias Gracias señor Aleluya Gracias Gloria a Dios hermano Gracias Gracias señor Gracias Gracias señor Aleluya Santo es el nombre Del señor Cuanto querieron ese camino angosto Aquí hermano Aleluya Gracias señor Por cuanto tú has escogido El camino angosto La vía más dura Una gran porción del cielo A ti te espera Por lo que has decidido Esa fue la profecía Que el ángel le dijo Al gran mensajero Eso es lo que sí producirá La gran victoria Sí señor En el amor divino Caminaré este sendero Y caminaré Tras los pasos De el oír Quiero llegar Al fin del tiempo Sí señor De amor divino Viva en mí Caminaré este sendero Y caminaré Tras los pasos De el oír Quiero llegar Al fin del tiempo Que el amor divino Viva en mí Este camino Tiene prueba Este camino Tiene prueba Y muchas batallas Contra el enemigo Pero su Espíritu Santo Nos guiará Hacia el amor perfecto Ya no queda mucho tiempo De peregrinar De peregrinar Por este camino Ya se escuchan Ya se escuchan los carruajes Sí señor De nuestro amado Viniendo Viniendo a nuestro encuentro ¿Cuánto lo crees Hermano? Por eso digan Caminaré este sendero Señor Caminaré este sendero Dios Sí señor Caminaré Tras los pasos De los pasos Quiero llegar Quiero llegar Al fin del tiempo Quiero llegar Quiero llegar Hermano ¡Vivir! ¡Oh! ¡Aleluya! Que el amor divino Viva en mí Caminaré este sendero ¡Oh! ¡Oh! Y caminaré A los pasos Que el oe Quiero llegar Al fin del tiempo ¡Oh! Que el amor divino Viva en mí Caminaré este sendero Dios Caminaré este sendero ¡Oh! Sí señor ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! A los pasos De los pasos Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Al fin del tiempo ¡Oh! 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 Que el amor divino Viva en mí ¡Oh! Caminaré este sendero ¡Oh! 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 Aleluya De los pasos De los pasos Quiero llegar Señor Quiero llegar Al fin del tiempo ¡Oh! 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 El amor divino Viva en mí Y este camino tiene pruebas, hermano, aleluya, este camino tiene pruebas, y muchas batallas, y muchas batallas contra el enemigo. Pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto, ya no queda mucho tiempo de peregrinar. Por este camino, ya se escuchan los carruajes de nuestro amado, viniendo a nuestro encuentro. ¿Cuánto lo creen, hermano? Eso dígale que caminaré, Señor. Caminaré este sendero, a los pasos de Dios, quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí, caminaré este sendero. Aleluya, quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí, caminaré este sendero. Sí, Señor. Sí, Señor. Para los pasos de Dios, quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí, que amor divino viva en mí, caminaré, Señor, caminaré este sendero. Que amor divino viva en mí, caminaré este sendero. Que amor divino viva en mí, que amor divino viva en mí, que amor divino viva en mí. Que amor divino viva en mí, que amor divino viva en mí, caminaré este sendero. Que amor divino viva en mí, caminaré este sendero. Que amor divino viva en mí, caminaré este sendero. Sí, Señor. Aleluya. Y usted le puede decir, quiero llegar. ¿Quién lo dice en esta tarde? Quiero llegar al fin, Señor. Con tu ayuda, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Dele la gloria a él, hermano. Diga, Señor, con tu ayuda lo voy a lograr, Dios. Con tu ayuda, Señor. Reconozco, Dios, que sin usted nada lo puedo hacer. Pero con su ayuda, soy más que vencedor. Dele gracias, hermano. Dele gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios. La gloria es tuya, Señor. Santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. A él sea la gloria, hermano. Y su alabanza salga del alma, hermano. Salga del alma. Salga del alma. Salga del alma esa alabanza, hermano. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo es mi Rey. Cristo es mi rey Cristo es mi rey Cristo es mi rey Cristo es mi rey Él me sacó del abismo de los dos en agosto Con su piezo de peña Enteres con mi vaso Con su piezo de peña Enteres con mi vaso Y algún día los cielos me llevarán Y algún día los cielos me llevarán Y Él me sacó del abismo de los dos en agosto Con su piezo de peña Enteres con mi vaso Con su piezo de peña Enteres con mi vaso Y algún día los cielos me llevarán Y algún día los cielos me llevarán Y Él me sacó del abismo de los dos en agosto Con su piezo de peña Enteres con mi vaso Con su piezo de peña Enteres con mi vaso Y algún día los cielos me llevarán Y algún día los cielos me llevarán Y algún día los cielos me llevarán Cuando los santos marchen ya Hacia la patria fereza Seguro estoy Cuando los santos marchen ya Hacia la patria fereza Seguro estoy Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria fereza Seguro estoy Seguro estoy Cuando los santos marchen ya Después de la batalla Nos coronarán Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Más allá En aquella santación Después de la batalla Nos coronará Nos coronará En aquella santación Después de la batalla Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Más allá Más allá Más allá En aquella santación Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Más allá Más allá Más allá En aquella santación Después de la batalla Nos coronará En aquella santación En aquella santación Victoria hay en Cristo Mi salvador Por siempre Buscóme Comprome Con San de Carmesis Aleluya Le conocí Y le amé Y le pertenezco Me dio la victoria Por su muerte Por su muerte La cruz Victoria Por su muerte Por su muerte Y en Cristo Mi salvador Por siempre Buscóme Comprome Con San de Carmesis Aleluya Le conocí Y le amé Y le pertenezco Me dio la victoria Por su muerte En la cruz Victoria En Cristo Mi salvador Buscóme Comprome Con San de Carmesis Con San de Carmesis Aleluya Le conocí Y le amé Y le pertenezco Y le pertenezco Y Señor Me dio la victoria Por su muerte Otra vez Otra vez Victoria Victoria Y en Cristo Mi salvador Por su muerte Estamos en victoria Y en Cristo En esto me dio la victoria, por su muerte en la cruz. Y estamos en victoria. Y hoy estamos en victoria, estamos en victoria. Estamos en victoria, estamos en victoria, somos más que vencedores. Y hoy vamos a caminar, a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y estamos en victoria. Estamos en victoria, aunque el diablo no quiera. Estamos en victoria, estamos en victoria. Estamos en victoria, estamos en victoria. Y aunque el diablo no quiera, somos más que vencedores. Dígalo, dígalo. Y vamos a caminar, a Jesús el Rey de Gloria. A Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará. A Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y estamos en victoria. Estamos en victoria, aunque el diablo no quiera. Y estamos en victoria, y estamos en victoria. Y estamos en victoria, aunque el diablo no quiera. Estamos en victoria, somos más que vencedores. Y vamos, y vamos a caminar, a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y vamos a caminar, a Jesús el Rey de Gloria. Y la batalla ganará, y estamos en victoria. Estamos en victoria, y estamos en victoria. Y estamos en victoria, aunque el diablo no quiera. Estamos en victoria, somos más que vencedores. Y vamos, y vamos a caminar, a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará. Si usted lo cree, si usted lo cree, hermano, que Dios sin mí, sin mí, nada podéis hacer. La batalla ganará, y a Jesús el Rey de Gloria. La batalla ganará, y a Jesús el Rey de Gloria. Así que denle gracias al Señor. Y métase en el culto, hermano. Denle gracias. Denle gracias al Señor, que usted va a cruzar esas puertas, es un vencedor. Usted es una vencedora, que aún sigue luchando ahí donde está, tratando de entrar en el culto. Dele gracias a Dios. Dele gracias, hermano. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria es tuya, Señor. Voy a levantar sus manos al cielo, hermanito. Deje la rutina. Usted vino a adorar al Señor. Usted vino a buscar de Dios. Usted necesita algo de Dios. Podría levantar su mano y decirle, Señor, yo necesito algo de ti, Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Te estoy llamando. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende ahora. He venido a darte todo en esa hora, he venido a darte todo, todo a ti, he venido a darte todo en esa hora. He venido a darte todo, todo a ti, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, oh Espíritu Santo. Aquí estoy, aquí estoy, oh Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Salude la mano para ver, somos todos de aquí. Por acá la hermana Marisela, Dios les bendiga, bienvenida hermana, amén. Por allá, que el Señor les bendiga, Dios les guarde a través del internet. Que Dios bendiga pues a todos los hermanos que están conectados ahora y los que se conectarán después. Amén. Así que el Señor les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Seguro que la hermana Xiomara ya está conectada Amén Saluda la hermana Xiomara Amén Amén, hermana Xiomara La esperamos porque usted dijo que iba y venía Amén Así que Dios me la bendiga Me la guarde Amén Bueno hermanos, que el Señor nos ayude Y Dios tenga misericordia Amén Y bueno, como le digo, el mundo está en sus cosas ¿Verdad? Hay sus problemas, amén Pero la novia está en Cristo En el refugio mejor que existe Amén En Cristo Jesús El refugio de la novia es Cristo Amén Como dice el cántico, ¿verdad? Que Él nos escondería en la roca Amén En el día del mal Y estamos en el día del mal Amén Amén Dice la Biblia Bienaventurado el que piensa en el pobre Amén Porque lo liberará Jehová En el día del mal Amén Aleluya Entonces estamos en ese tiempo Así que el Señor le bendiga, le ayude Amén En el nombre del Señor Jesucristo Amén Entonces no hay un cántico ¿Quién tiene un cántico? Todos van a cantar Amén Bueno, vamos a estar de pie después en el nombre del Señor Y vamos a leer la Escritura Amén La hermana Francis, sí Allá está, mire Está bien Gracias al Señor A la hermana Francis le dieron más diagnóstico que Qué bueno, pues Amén Pero el mejor diagnóstico está en Isaías 53 Amén También el hermano Jesús También por el hijo pasó por Por la prueba, ¿verdad? Ya está, gracias a Dios, bien Amén Bueno, hermano Así que orándolo Ahora me pasó algo tremendo Ando buscando una Una juntadre Y voy Y entonces se me quedó la tarjeta El hermano Manuel me tenía la tarjeta Y entonces nos hallaba como Comprar Entonces me fui por allá Fui por acá Me mandaron a un lugar Vaya a este lugar Entonces estaba cerrado Por allá un hermano Y como hago Entonces vayan a esta forretería Que está cerca de la iglesia de restauración Entonces me voy para allá Voy para restauración Para decirle a algún hermano Ya que me haga el favor Que yo le transfiero Y me pase la tarjeta Ah, bueno Y me voy Cuando voy llegando a la iglesia En el portón del lado así Esto es un carrito Y el hermano está hablando Con el del carrito Yo no sé quién es Yo digo un hermano Bueno, gloria a Dios Y me voy Entonces antes que el hermano cerrara Entonces cuando yo llego Me dice el hermano Oye, hermano Gracias a Dios que llegó Para que nos ayude a empujar este carro Ayude a empujar, dijo Ah, yo dije Bueno, déle pues Y me metí para adentro Pensando que es lo que iba a empujar Resulta entonces Cuando me estaciono adentro El carrito también se mete el hermano Y se baja el señor del carro Ah, hermano Porque hay una hermana ahí Con la enfermedad Del año Del milenio Que no se puede nombrar ¿Sabe cuál es, verdad? Amén El 20 menos uno Ah, bueno Ese mismo Y hermano Y entonces me dicen Hermano ¿Para qué oles por la hermana Que está ahí? Una ancianita No, no Listo Entonces Llegando No son casualidades Dios causa las cosas Y bueno Me meto Vamos ahora pues hermano Y hablé con ella Y hablé con la ancianita Y la hermana Contenta De muchos años Ahí en la iglesia Restauración Su familia y todo Vamos ahora pues Y oramos Señor En el nombre de Jesucristo Sánala Amén Y bueno Y después la hermana Y dice Hermano Mire No podía levantar la mano Y mire cómo la tengo Bueno Listo Váyase creyendo Que está sana pues Pero creo que Dios Causa todas las cosas Hermano Mire Buscando una pieza Por acá Se quedó todo Dios mío Se salvó a Manuel De que lo regañaron Todos Los pasos de justos Son guiados por el Señor Y ese era el propósito Y después todo Mire Todo se solucionó Se compró Lo que se iba a comprar Todo listo Gloria al Señor Y porque usted vea Que Dios siempre Que va a hacer algo A favor de sus hijos Ahí está Dios tiene sus instrumentos Y estaba escrito Que tiene que ser así Amén Y bueno Gracias al Señor Verdad Que podamos ser instrumentos En las manos del Señor Verdad Que seamos vasos Para la honra del Señor Y que Dios nos ayude A todos hermanos Amén Entonces que el Señor Les bendiga El Señor les guarde Apocalipsis 10 En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Cuando yo le diga El 20 menos 1 Ya saben que Aleluya El hermano Marquis Recuerde que el hermano Gustavo También le cerraron Y ese no agarra curva Dice Ese sigue A lo mejor que ahorita Le diga el 20 menos 1 El ¿Cómo es? 20 menos 1 ¿Verdad? 20 menos 1 18 más 1 Amén Bueno Ahí vamos Ustedes son Si le digo un número Es en parábola Para que viendo No vean Aleluya ¿Listo hermano? Como una hermana Preguntó en internet Hermano No entendió Lo del alambre ¿Se recuerda? Esa es una revelación Para la iglesia Listo Apocalipsis 10 En el nombre Del Señor Jesucristo Vi descender del cielo Otro ángel fuerte Envuelto en una nube Con un alcohíris Sobre su cabeza Y su rostro Era como el sol Y sus pies Como columna De fuego Tenía en su mano Un librito abierto Y puso su pie derecho Sobre el mar El izquierdo Sobre la tierra Y clamó a gran voz Como ruge un león Y cuando hubo clamado Siete trubesas Pues nos emitieron Sus voces Y cuando los siete truenos Hubieran emitido Sus voces Yo iba a escribir Pero hay una voz Del cielo Que me decía Sella las cosas Que los siete truenos Han dicho Y no las escriba El ángel Que vi en pie Sobre el mar Y sobre la tierra Levantó su mano Al cielo Y juró Por el que vive Por los siglos De los siglos Que creó los cielos Y las cosas Que están en él La tierra Y las cosas Que están en ella El mar Y las cosas Que están en él Que el tiempo No sería más Sino que nos diga De la voz Del séptimo ángel Cuando él comience A tocar la trompeta El misterio de Dios Será consumado Como lo anunció A su siervo Los profetas Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Le damos gracia En esta hora En el dulce Y glorioso nombre Del Señor Jesucristo Pedimos que tú Ayudes a tu pueblo Ayude a tu novia En el nombre De Jesucristo Y aquí estamos Señor Le pido que nos ayudes A todos Porque necesitamos De tu ayuda Señor Sin usted Nada podemos hacer En el nombre Del Señor Jesucristo Muchas gracias Amén Señor Y amén Por el camino Que conduce Emaú Aleluya Por el camino Que conduce Emaú Yo caminaba Junto con mi hermano Y mientras Platicábamos los dos De repente Surió un hombre Y preguntó Que practicar Al caminar Le dijimos De Jesús Que murió En una cruz Que practicar Al caminar Le dijimos De Jesús Que murió En una cruz Si Cristo Viviera hoy Y se apareciera En nuestro camino ¿De qué Hablaríamos Que le responderíamos Tú y yo Tú y yo De qué ¿De qué? De qué De qué ¿De qué? De qué ¿De qué? viniera hoy y se apareciera en nuestro camino ¿de qué hablaríamos que le responderíamos tú y yo si Cristo viniera hoy y se apareciera en nuestro camino ¿de qué hablaríamos que le responderíamos tú y yo ¿de qué ¿de qué ¿de qué ¿de qué Aleluya Amén ¿De qué hablaríamos? Aleluya, amén Bueno, damos gracias al Señor Estamos todavía aquí en la brecha, hermano, amén Aleluya, amén Lo que es el tiempo, los cambios, los nombres Todo eso tiene que observarlo la novia Amén Porque hay momentos en que hay una curva Hay momentos en que hay un cambio Ahora, cuando se dice que hay un cambio No es como los cambios que han hecho la gente ahora ¿Me entiendes? Porque los cambios son de una deformación de la palabra Amén Aleluya, amén, hermano No, hermano, eso era para el Antiguo Testamento Eso era para otros Esas eran las mujeres que estaban hablando Los pentecostales dicen que eran las mujeres que estaban en un rincón Y Pablo las mandó a callar No les permite a las mujeres que hablen en la congregación Eso no lo dice la Biblia Eso es una idea, un razonamiento Amén No, sé que en los corintios estaban unas mujeres hablando en un rincón por allá Y Pablo las mandó a callar Sí, pero en Timoteo también habló Pablo de eso Y entonces el mismo que habló en Corintio también habló en Timoteo Entonces la palabra tiene una continuidad Amén Cuando se habla de una curva es una curva Amén, hermano Aleluya, amén Hay que dar la vuelta Y como aprendimos en estos días Hay caminos que a los hombres les parece derecho Pero su final es de muerte ¿No ves? Entonces cuando siguen derecho Hermano, el final es muerte Porque hay un desvío en el camino Y ahí hay señales también Hay incrucijadas en el tiempo ¿Me entiende? Y en estas incrucijadas ya usted tiene que agarrar O a la derecha o a la izquierda Porque ahí se le acaba el sol camino Y hay ya dos caminos Aleluya, amén Donde tiene que hacer uso del libre albedrío ¿Si me entiende? Aleluya, amén Hacer uso del libre albedrío Y del discernimiento también Porque su futuro eterno está en su discernimiento Aleluya, amén En el discernimiento que usted tenga Por eso es que los que están allá Dicen que tienen ejercitado bien El discernimiento entre el bien y el mal Aleluya, amén Entonces, hay caminos que a los hombres les parecen derecho Pero su final es de muerte Entonces, pero en la Biblia Vemos entonces, ¿verdad? Cómo es que Dios hace los cambios Amén, hermano Porque es un Dios dispensacional Amén Es que se comienza una dispensación Y termina una dispensación Y en ese terminal Y en ese comenzar de una dispensación Hay lo que se llama un tiempo de transición ¿Me entiende, hermano? Y en ese tiempo de transición Entonces, cuando surge el cambio Aleluya ¿Vendió ese nombre del Señor? Amén, hermano Pero en la misma caminata En la misma carrera Aleluya Entonces, en esa misma Hay un empalme en el tiempo Amén Entonces, que Dios nos ayude Pero vemos aquí, ¿verdad? Cómo fue que el Señor Jesucristo Allá en Apocalipsis 5 El anciano le dijo Juan, no llore Es ahí el león De la tribu de Judá El cual ha vencido Amén Y es verdad que Jesús viene Porque Él era el león El león La insignia de Judá Es un león Y el león Es el rey El rey de la selva Y Él venía como el rey de reyes Y señor de señores Porque a Judá Se le entregó el cetro Jacob Le entregó el cetro a Judá Y le dijo que Él sería El cetro del rey Lo tendría Judá Hasta que apareciera Silo Amén, hermano Y entonces Hasta que apareciera Dios de la gloria Y apareció el Señor Jesucristo Él era el que estamos esperando Aleluya Amén, hermano Y Él aparece entonces ahí A través de ese linaje De Judá El león De la tribu De Judá Amén Y el Señor Jesús En el linaje Que Él viene Viene por el linaje De Judá Porque David Viene también de ahí De Belén De Judeas Amén, hermano Aleluya Y Él venía De la tribu De Judá Y el linaje Usted ve En la genología Del Señor Jesucristo Y exactamente Viene de la tribu De Judá Amén, hermano Hasta los tiempos De Jesús Hasta los tiempos De Pablo Todavía Todavía Se tenía Se conocía El árbol Geneológico De cada persona Aleluya Amén, hermano Y ellos sabían De qué tribu era Después que fueron Esparcidos por el mundo Entero Ellos perdieron Su identidad Amén Pero la Biblia Los tiene registrados Los tiene registrados En los 144.000 12.000 De cada tribu Solo que ahí Están dos tribus Que no aparecía Que era la de José Y la tribu de Benjamín Sí Sí Aleluya O Leví La tribu de Leví Y la tribu de José Porque José No tuvo tribu Aunque era el hijo De Judá De Jacob Amén, hermano Sus dos hijos Tomaron El lugar De Leví Y el lugar De José ¿Sabe? Como tribu Y José Y Leví No tomaron Tribus Sino hasta que aparecen Después de Están restaurados Amén, hermano Cuando aparecen Después Aparece Leví Y aparece José Como tribu ¿No es? 12.000 De cada tribu Pero José Y Leví Aparecen Porque ya Las otras dos tribus Fueron eliminadas Y quedan Entonces ¿Qué? Quedaron ellos Como tribu Aleluya Amén, hermano De Dios Al nombre del Señor Porque como Leví Era el sacerdocio A él no le tocó Parte Como tribu Amén, hermano Porque él iba A tocar la parte ¿De qué? De ministrar la palabra Y José Era tipo de Cristo También Y Dios Tomó a sus dos hijos Aleluya Amén Y por eso Cuando él se los trajo A Jacob Para que lo bendijera Jacob le puso La mano derecha Al menor, hermano Y José Lo gritó Que no Ese no es Y Jacob dijo Dios me cruzó La mano El menor Servirá Al mayor Y en la cruz del Calvario La bendición Que era para los judíos Pasó para nosotros Hermano ¿Qué le parece? Así que el mayor Tiene que servir Al menor Ellos son los siervos Y nosotros La novia ¿Qué le parece? La elegida La reina Amén Y ahí está El cuadro Completo Aleluya Recuerde que En cada culto Dios como que Deja caer Un pedacito De ¿Sabe? Para que usted Lo tenga Y vaya armando El cuadro Hermano Dice Amén Y ahí está La Biblia Aleluya Amén Entonces vemos Aquí hermano Apocalipsis 10 Amén Apocalipsis 10 Hermano En verdad Que tiene Una gran ¿Cómo le digo? Aquí está Encerrado Aquí están Los cambios Aquí está El reclamo Aquí estamos Nosotros Hermanos Este es nuestro Tiempo Hermano Esto está Apuntando Para el tiempo Del fin Sella a los Juan Sino que En los días De la voz Del séptimo Ángel Cuando él Comienza A sonar La trompeta El misterio De Dios Será Consumado Aleluya Como él Anunció A sus siervos Los profetas Así que Apocalipsis 10 Hermanos Estamos nosotros No solamente Nosotros También Dios Tiene los sistemas Bajo la planta De sus pies Hermanos Ahí hay Usted sabe Ahorita Están apareciendo Hermanos Las bombas Aleluya Amén Y los cohetes Y todas las cosas Pero eso Tiene que estar Quietecito Porque el ángel Puso un pie Sobre el mar Y el otro Sobre la tierra Sobre las dos bestias Hermano Dice Amén Amén Una Es Estados Unidos Y la otra Es el Vaticano ¿Sabe Amén Dice Amén Y usted sabe Que se está moviendo Hermano Todo se está dando Para que aparezca Un nuevo sistema Y que haya confianza En la banca Si me entiende Que haya Porque ya la gente Perdió la confianza En la banca Si me Si Cuando usted mete La platica Lo quitan Del SWIC Y listo Todo lo que usted tiene Pasan manos De Europa Y de Estados Unidos Pero que le parece Entonces ya los chinos Ya están haciendo Un nuevo sistema Aparecido al SWIC Creo que es el SIC Y aparece para allá Y ahora está creciendo También Pero también Es incierto Amén Hermano Va a aparecer Una banca Pero del Vaticano Ella si va a aparecer Y que le dé seguridad A las personas Va a manejar El comercio Todo el comercio Pareciera que va a haber Una estabilidad económica Va a haber confianza De tal manera Que todo el mundo Va a decir Quien como la bestia Ajá hermano Y eso se está dando Hermano El terreno Se está moviendo Para que las cosas Se acomoden Como tiene que estar Hermano Es algo tremendo Hermano Imagínese Y después Que llegan ellos A traicionar A la parte oriental Hermano Dios Los van a acabar Hermano ¿Viste en la Biblia? Y los comerciantes Van a mirarla Humeando Hermano Y se van a lamentar Imagínese usted Hermano Les daba buenos dividendos Hermanos Eran buenos comerciantes Aleluya Amén Estaban comercializando Con el comino Con la tela Con madera Con hierro Con todo Y hasta con las almas De las personas Hermanos Que no solamente Manejaron la parte Material Sino la espiritual También Hermano ¿Me entendió? Y todo el mundo Se va a adaptar A ese sistema Menos un grupito Que su nombre Este escrito En el libro De la vida Todos los que no Estaban en el libro Que es la gran mayoría Que no está en el libro Todos se van a apostar Al sistema Y eso se está dando Para que Todo se está aparejando Para eso Hermano ¿Qué le parece Hermano? O sea que Nosotros ahora Es que tenemos que ver Esta escritura Porque esta escritura Está hablando Del final del tiempo Ahora Vimos que el cordero Fue Y intercedió Por nosotros Juan cuando ve Apocalipsis 5 Hermano No ve a nadie Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo De la tierra ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿A dónde estaba El cordero? Y se los veta ¿Amén? Estaba Estaba en la eternidad Allá muy adentro Intercediendo Por nosotros ¿Amén? Y ahora Ve a usted Hermano Quiero que le preste Atención a esto Porque aquí Es donde la gente Se desvía De este mensaje Y coloca Y coloca las cosas Donde no van Y se van Fuera de lugar Nosotros mismos Sin el Espíritu Santo Le podemos dar Una 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 Como una óptica Equivocada Y toditos Erraríamos También Hermano ¿Si me entiendes? Es que Sea Dios En gracia Que nos ayude Y que seamos Lo que estamos Escritos en el libro De la vida El cual Dios Escogió Desde antes La fundación Del mundo Para él Mostrar su misterio A nosotros Hermano Y a quien elijo Se lo quiera Revelar Esto no es Que Dios No es del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene Misericordia Y si él Ha tenido Misericordia De nosotros Pues él Nos hará Conocer Todos los misterios Que él tiene Y eso es No depende De hombre No depende De iglesia ¿Si me entiendes? Que cuando hay un hermano En los Estados Unidos Hay un hermano En la China Y ese tiene Todas las redes Vámonos para allá No hermano Esto no es cuestión De hombre Es cuestión De Espíritu Santo Es Espíritu Santo ¿Sabe hermano? Los hombres No pueden revelar Nada Jesús mismo En la tierra No podía Y Dios A ustedes les conviene Que yo me vaya Y ningún testamento Es válido A menos que el testador Se muera Y le dijo a Pedro Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Ni carne Ni sangre O sea No fuiste a un seminario No fue un pastor No fue nadie Más mi padre Que está en el cielo Te lo ha revelado Y él estableció La iglesia En esa revelación Que solamente Viene del padre Y usted puede ver Que Juan Tomó el libro De las manos Del ángel No del séptimo ángel No Juan tomó el libro De las manos Del ángel Que tenía el pie Sobre el mar Y sobre la tierra Y ese es el Señor Jesucristo Cuando Juan Fue tomada la revelación No fue el séptimo ángel Que se la dio No fue William Branham Que se la dio Esta revelación No es de William Branham Es la revelación De Jesucristo Solo que él Utiliza Instrumento Pero la revelación Es de Jesucristo Y nosotros Somos ministros Ministramos Los misterios De Dios ¿Qué le parece hermano? De acuerdo al don Que Dios ha dado Ahora No es que Dios Se lo da hermano Dale esto a fulano Gustavo Ajá Venga acá Aquí está el nombre De fulano Venga hermana Aquí le mandaron Hoy miércoles Una revelación Para usted Oye Y a mí no me trajo nada A usted no le trajo nada No, no es así Que funciona esto Solamente lo que viene Es el hombre se aparta El don que está en él El Espíritu Santo Comienza a ministrar Y baja un pensamiento Y comienza Lo que viene Sale No todo lo que viene Porque no vaya a creer Que también hay cosas Que hay que filtrar Las así hermano Y ahí es donde El don se activa hermano Dicen amén hermano Y entonces bajan cosas hermano Aleluya Amén hermano Y hay espíritus seductores Y eso es lo que tiene Que tener cuidado La gente Porque Imagínese hermano Mire yo le digo hermano Mire yo vi una luz Vi una luz Y cuando me han acudado Toda la iglesia Anda viendo luz Hasta cuando Apaguen la luz Se están viendo luz hermano Sí hermano Mire hermano Que yo siento que tiemblo Y todo el mundo va a sentir Que está temblando ¿Sintió el temblón? Sí Ajá Aquí está Dios Y de repente Hermano Estoy sintiendo Que se está moviendo Y dice Hermano Una cosa tremenda Amén Pero sabe que Si tiene que ser el ministro Predicar la palabra Amén Amén hermano Y que usted entonces En verdad Pueda porque puede Que vea luz Se puede que vea Lo que sea Y eso no le va a ayudar Y usted puede ver Un ángel hermano ¿Qué no vio Israel? La columna de juego La piedra Hermano Hermana Lo que tenían Es que levantarse Y ya estaba Dios hermano ¿Creyeron? Se murieron Tentaron a Dios hermano Y Pablo le da la advertencia Ahí en Corintios 10 No nos pase como a ellos ¿No ves hermano? Aleluya Amén Pero bienaventurados Los que no vieron Pero creyeron Porque la forma más baja De que Dios le hable A una persona Es por sueño Y la más alta Es por la palabra ¿Qué le parece hermano? Aleluya Usted sabe que el profeta Cuando oraba por alguien A veces le decía Señora Usted vive en tal parte Su número de suelo es así Y usted viene por esto El doctor le dijo ¿Sabe para qué era eso? Para levantarle la fe Pero venían otros Y le decían Señor Se sana Y se va Por eso no le decía nada Ese tenía fe Pero cuando venía El discernimiento Era para arreglar cosas Y para levantarle la fe Pero el que tiene fe Hermano A veces no necesita Ni venir aquí Ahí mismo Lo acepto Lo creo No tiene que ponerle la mano Ni el director Ni nada Ni gollito Ni el otro hermano No, no Es que la promesa No la hizo un pastor La promesa la hizo Dios Hermano Estas señales Seguirán a quienes A los que creen A los que creen Aleluya Y eso fue lo que el profeta Nos vino a enseñar Y sacarnos todas las creencias Manufacturadas Y que no sigan hombres Sino la palabra No somos seguidores de hombres Pero si seguimos la palabra Eso es lo que creemos Bueno Que Dios nos ayude Pues Está bien hermano Aleluya Pero eso es lo que Dios quiere Que le crea ¿A quién? A la palabra Que usted crea la palabra Porque gente dice Pero el hermano dijo así Que me interesa el hermano Si eso no está en la Biblia No me interesa No me interesa hermano Porque es que no nos interesa Nos interesa lo que dijo Dios A través de su ángel El que crea como Está escrito Esta es la Biblia interpretada La interpretación de Dios Está aquí hermano No hay más nada que interpretar Si nosotros no podemos Interpretar el mensaje Dios mío En algún problema Nos vamos a meter Pues es que Dios utiliza Las herramientas Que Dios utiliza Es profeta hermano Y no hará nada El Señor Jehová Escuche Nada es nada Así se lee Así se cree Cuando se dice Amoste 7 No hará nada El Señor Jehová Sin que revele Su secreto A sus siervos Los pastores No A sus siervos Los profetas ¿No ves? Es profeta Amén Y el que dice Crea los profetas Y seré Prosperado Un profeta Es la boca De Dios Hermano ¿Está hermano? Un profeta Es la boca De Dios Aleluya Amén Y es Dios Hablando por medio De un profeta Y usted tiene Que aceptar Lo que un profeta Dice Amén hermano Y el que recibe A profeta Mercedes profeta Recibe Cuán importante Cuán importante Es hermano Amén Y dijo El profeta Cuán importante Es decir Lo que los Mensajeros Dijeron ¿Sabes? Amén ¿Por qué los Luteranos fallaron? Porque no se Mantuvieron diciendo Lo que Lutero Dijo ¿Por qué los Hueleyanos fallaron? ¿Por qué los De Pablo fallaron? ¿Por qué todos Ellos fallaron? Porque no se Mantuvieron diciendo Lo que ellos Decían Hoy los que se Hacen llamar Luteranos Hueleyanos Y todos los Demás Hermano Usted le examina La doctrina De ellos Con la que ellos Tienen ahora Actualmente Y están a Millones de Años Luz Dios Si hoy Lutero O Huele Viera a los Seguidores de ellos En el sepulcro Se dieran la vuelta Hermano Se avergonzara De los que hoy Se llama Luterano Y todo lo demás Digo yo ¿No irá William Brown A lo mismo? Elías pensó Que estaba solo Hermano Si hermano Digo señor ¿Acaso yo soy Menos que Mis hermanos Mis padres Los profetas Amén Solo yo he quedado Señor Digo no Elías Tú no estás solo Hay siete mil Que no han doblado La rodilla Y en medio De esto hermano Hay un grupito Que se ha quedado Con el mensaje De la hora Que no se corta El pelo No se pinta El pelo No se saca La ceja No anda usando Collares y cosas Por ahí hermano Marido De una sola mujer Que gobierna Bien su casa Y mantienen El testimonio Y se guardan En santidad Si Porque practican La santidad Que Dios Nos ayude A todos La santidad De Dios Porque hay gente Que se santifican Ellos mismos Y se tiran Al extremo Legalista No comen Torta Ajá Una hermana Y que se bañaba Con ropa Y todo Hermano Decís Imagínate Lo que es eso Porque le da pena Que Dios La viera Desnuda Y David Dijo Mi embrión Vieron Tus ojos Aleluya Desde el vientre De mi madre Te escogí Entonces Mire Las ideas De la gente Son tremendas El hermano Se paraba A las 5 De la mañana A darle Al hijo Hermano Porque la palabra Me dice a mi Que madrugue A pegarle A los muchachos Y me paro Bien temprano No hermano Usted está Malinterpretando La palabra Eso es que Lo corrija Pequeño Pero cuando Están grandes Ya el palo Ni le sirve Va a tener Que ponerse Los guantes Con los hijos Amén Bueno Entonces Estamos aquí Apocalipsis 10 Sí o no hermano Y este Es el momento Nuestro Esta es la escena Nuestra hermano ¿Sabes hermano? Apocalipsis 10 Está En la actualidad Ahora Desarrollándose En pleno desarrollo ¿Sí? Aquí está Eso es Ahí estamos nosotros Hermanos Se está Aconteciendo Ahora mismo Hermano Amén hermano Que Dios nos ayude Amén Hay muchos Que dicen Amén Esto es la historia Que este y aquel Y un día Tu profeta Mi profeta No era profeta De él Y es verdad Que no era de él Porque no cree Como lo que dice El mensaje Ese si es nuestro profeta Él dijo Si ustedes creen Que yo soy su profeta Tomen mi palabra ¿Cuánto era de él Que le es el profeta? Amén A ver Es mejor que lo crea Porque va a llegar el momento En que va a tener que pararse Por lo que usted cree ¿Sabe hermano? Y sabe que es tremendo Un hipócrita Hoy hay muchos líderes Que no hallan De que la pararse Y sabe que es triste Un líder Buscando de que la pararse Hermano Imagínese Si él no sabe El mundo Cómo será La pobre gente Que él está gobernando Hermano Ni dígame De quién es tan De una persona Que no sabe Es como un barco Sin Sin timón Hermano Pobrecito Hermano ¿Ah? La gente tiene que parar Y fijar posiciones Hermano ¿Verdad que sí hermano? Cuando hay estos Conflictos así La gente tiene que Fija posición Y el profeta Habla de que había Una guerra Y entre los azules Y los rojos Y uno se vistió De rojo y azul Al mismo tiempo Y se metió En plena guerra Para estar bien Con los rojos Y con los azules Hermano Mire hermano Llevó de los dos Porque los azules Disparaban a los rojos Y los rojos a los azules Y así que lo volvieron Fleco Hermano Por hipócrita Ajá Y así usted ve Lo natural Lo espiritual también El espiritual Usted tiene que pararse Por la palabra Por lo que usted cree ¿Escuchó? Por sus principios Principios bíblicos Porque si sus principios Son errados Está malo hermano Porque hay gente No, mis principios Pero ¿Cuáles principios? ¿Cuáles son tus principios? ¿Los de mi abuela? No, ¿Qué de su abuela? ¿Los de mi tío? Tampoco sirven Tienen que ser Los principios bíblicos Claro Porque si mantenemos Los principios Regionales El hermano Yo soy el Garabatal Y la gente El Garabatal No hombre Tienen las horquetillas En el pelo Así lo conocían Gente la gente Por ahí No, pero ya Todo cambió Y yo soy De la Caluseña Y yo soy De las pilas De la Montezuma Y yo soy Hermano Y yo soy De la familia Piña Y los piña Amo sufrido Y la gente Se vuelve tan Sí, así hermano Esto tiene que Acabarse con usted Y conmigo No somos ni piña No somos ni de Venezuela No somos ni de esta tierra Hermano Y dijo el profeta Con el esposo Porque iban Estaban allá En Inglaterra Creo que era Y fueron a un cementerio Y decían en el cementerio Mujeres americanas Respeten Los muertos Vístanse Cuando fueran Entradas Y la esposa La hermana Me dijo Billy Mira Sí, ese fue Los americanos Y nosotros Nosotros somos americanos Nosotros somos del cielo Y es verdad Nosotros no somos Ni venezolanos Ni vicinados Hermano Y que somos Extranjeros Y acvenedictos ¿Si me entiende? Eso es lo que somos Nosotros ¿No ve? Y cuando somos así Somos embajadores De la paz ¿Qué les parece hermano? Aleluya La paz Y es verdad Embajadores De la paz Orad Por los que os gobiernan Para que vivan Quieta Y aplaciblemente Hoy más que nunca Hay que orar Por esa gente hermano Claro Para que Dios Los quiete Los quiete Señor Tranquilízalo Dios mío Que no se vayan A poner loca Toca un botón De eso Porque mire hermano Con un solo botón Aleluya ¿Sabes? Es peligroso Y dice un hermano Que mi hermano Pinto Me echó un cuento Una vez Y dice Me hago muchas ganas De reír Porque él dijo Que un hombre Quiere una casa Y le dice El hombre Mira Estaba un perro así Y un loro Y le dice El hombre Ten cuidado Con el loro Pero no le dijo Que con el perro Con el loro Y el hombre Le dice ¿Qué haces tú Loro? No sé qué Y loro Y el sultano El loro Y después El loro dijo Atácalo Sultano Por eso Que el loro Era peligroso Porque era El que asustaba El perro Y el hombre No te metas Con el loro Y así es Hermano Hay gente Que asusta La gente Hermano Y cuando No me acuerdo Aparece Como cuando Puso una hermanita De Tom y Jerry Hermano Le da con una tabla El perro Ese buldo Y sale corriendo Y le pone El ratón Le da al perro Y sale corriendo Y le pone La tablita Al gatito Y cuando Llegó El perro Encontró Al gato Con la tabla A Susan Y miren Tienen ese gigante Que no hayan Que hacer Que Dios Tenga misericordia Que Dios Mantenga todo Hasta que la novia Salga de aquí Hermano Cuando la novia Salga de aquí Dios mío Aquí no hay garantía Para nadie La única garantía Hoy es la novia Lo crea la gente O no lo crea La novia Es la única garantía Hasta para que Lleva Hermano Cuando usted ve Una lluvia Listo Es que la novia Está sobre la tierra No que estamos En tribulación Pero está lloviendo Hermano Y la tribulación No va a llover más Hermano Por tres años Y medio Ya estos Están adelantando Se están Autocastigando Hay gente Que si es verdad Que tiene su fantasía En la mente Hermano Que Dios Tenga misericordia Pero vamos A la realidad bíblica Que es la que nosotros Vemos ¿Verdad que sí? Pero uno puede ver En las cosas sencillas Y usted puede ver Verdaderamente Y cosas así Están de niños Y son profundas Y uno se pone Verdaderamente Como Dios Porque como son Para niños ¿Sí me dio? Dios ocultó Estas cosas De los sabios Y se las reveló A los pequeñitos A los niños Entonces hermano ¿Qué hora es hermano? En el reloj de Dios ¿Ah? Ay señor ¿Ah? Amén Bueno Que Dios nos ayude Pero vamos aquí En el nombre del señor Pues Amén hermano Aleluya En la brecha Amén De la iglesia Aleluya El profeta dice aquí En la página Ya la vamos a decir Aleluya Amén Bendito sea el nombre Del señor Ahora Recuerde que esta es La escritura De nosotros hermano Amén Aleluya Amén 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 Glorio Le señor Ajá Ya estamos ya aquí Estamos listos hermano Aquí está Amén El profeta En la página 88 amén usted puede ver aquí en 87 cuando Jacob luchó con el ángel hubo un cambio un cambio de nombre de un suplantador a un príncipe con Dios entonces el profeta está hablando de cuando el cordero él venció y él era león y en verdad que era un león amén hermano, pero en ese exemaní ahí hubo la gran batalla porque el enemigo más grande somos nosotros mismos y él se venció a sí mismo y de ahí de león fue un cordero donde tuvo que ceder su derecho, porque como león nunca lo hubiesen atrapado pero él como cordero fue llevado al matadero y él intercedió por nosotros como que murió como un cordero y hoy está como que como un cordero todavía está como cordero hermano o como león si está como león estamos aniquilados está como cordero entonces en la página 88 en el párrafo 195 no te digo donde vino de donde vino vino del trono del padre donde había estado sentado desde que fue aleluya amén inmolado resucitado de nuevo él resucitó y se sentó a la diestra de Dios viviendo siempre para interceder amén levantando de allí ahora ahora mismo como intercesor como su prop con su propia sangre para interceder por la ignorancia de su pueblo ahora en aquel que estoy confiando en aquel que estoy confiando yo y usted amén todavía estaba cubierto estaba cubierto con cloro y el cloro del perdón del pecado Juan miró aquel cordero parecía que el cordero había sido inmolado entonces dice notó que estaba herido y cortado aleluya molido ensangrado un cordero ensangrentado eso fue lo que tomó nuestro lugar no algo raro no es algo raro y que tan simple como un cordero tuvo que tomar nuestro lugar él vivió dice él vio al cordero él dice procedió hacia procedió hacia afuera escuche el cordero procedió hacia afuera Juan no lo había visto aleluya porque él dice porque él había estado allá muy adentro en la eternidad intercediendo y mostrando que aquellos que habían venido a Dios bajo la ofrenda de la sangre debe serlo y de macho gabrío una ofrenda sustitucional amén sustitucional maría y también porque aquello que creyeron dice eso enseñaban hacia señalaba hacia él y la sangre todavía no había sido derramada así que él estaba allí para redimirlo y estaba allí para redimir a nosotros aleluya amén el cordero estaba ahí hasta cuando sería que estaba el cordero ahí cuantos creyeron aquí en el 2022 levante la mano alguien que haya creído el 2022 2021 que se haya entregado se haya reconciliado por allá ajá hermanos allá imagínense si el cordero hubiese salido de ahí como mucha gente dice ni el hermano ni usted ni yo no diéramos nada aquí pero él tenía que estar ahí como una ofrenda amén hermano ofreciendo su vida y su sangre hasta que el último entre oh dice oh dios espero que esté allí en esta noche declama el profeta clama amén hermano dicen amén el profeta dice oh dios yo espero que él esté ahí en esta noche cuántos creen que espere que esté ahí si hermano oh dios espero que él esté allí en esta noche el cordero fue inmolado para todo pecador como puede jehová ver alguna otra cosa sino el cordero ensangrentado allí presente amén dice amén hermano ahora el cordero procedió hacia afuera en la visión está viendo amén cuando Juan ve el cordero y ve la escena ve cuando toma el libro hue cuando revienta y los siete truenos hablaron y el cordero exclamó como rugió un león y cuando todas esas cosas están pasando Juan la está viendo pero en visión eso tenía que desarrollarse hermano dice amén solo que tenía que ser escrito porque Juan tenía que escribir el apocalipsis que quiere decir quitar el velo revelación amén eso es apocalipsis revelación hermano quitar el velo y Juan tenía que traer lo que el ángel lo que decía que escribiera escríbelo Juan Juan era el escribano pero el autor del libro es el señor jesucristo el único libro que él escribió hermano como tal pues Dios escribe Juan escribe 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 si me entiende amén hermano aleluya y por eso es que censura cualquiera que le ponga o le quite una tilde o una otra de este libro porque es la revelación de él hermano y quien le puede agregar quien le puede quitar a lo que ya Dios dijo hermano dígame pues entonces ahí estaba Juan y Juan estaba viendo en visión si entendió en visión que cuando él salió ahora dice ahora el cordero procedió hacia afuera en la visión como es que había sido inmolado note vino del trono del padre oh piénselo aleluya de donde avanzó en esta visión vino de la gloria donde está sentado a la diestra de Dios y él avanzó hacia Juan donde dice desde la gloria aleluya oh no será una cosa gloriosa en esta noche si nuestro peca dice si nuestros pecaminos nuestros pensamientos pecaminosos pudieran ser puestos a un lado de lo suficiente como para aceptar y vendría desde la gloria en esta noche para darse a conocer a cualquiera en esta hora así como se le dio a conocer a Juan que él pueda bajar y dársele a conocer a cada uno de nosotros hermanos dice y que pudiéramos ver más allá de la cortina del tiempo eso cambiará la vida de cualquier persona hermanos por eso el profeta fue más allá de la cortina del tiempo y oh señor permite que ellos también puedan ver más allá de la cortina del tiempo porque más allá de la cortina del tiempo hay una eternidad hay una vida real hermanos la realidad de la biblia está ahí hermanos el cumplimiento de la palabra dice amén que Dios nos ayude dice aquí verdad el cordero avanzó desde la gloria para interceder muy bien ahora para hacer un reclamo sobre lo que redimió recuerde antes estaba acá atrás sobre dice su obra de mediador pero recuerde estos sellos están a punto de ser abiertos y el cordero vino del santuario de Dios y avanzó escuchó amén esperando hasta cuando lleguemos a eso tomemos dice tomo esa hora dice esa media hora de silencio en el santuario está con humo no hay más intersección el sacrificio ha salido amén hermanos ha salido es un tribunal de juicio ya no hay sangre allí porque el cordero dice el cordero cubierto de sangre ha salido de allí no vaya usted a esperar hasta ese tiempo está viendo hermanos lo que ocurre cuando el cordero toma los libros y los sellos y los revela a su pueblo se queda en lugar de intercesión sin intercesor y ya no hay sangre en el propiciatorio recuerde en el antiguo testamento mientras la sangre no estaba sobre el propiciatorio era juicio pero el cordero salió de allí y terminó o ha sido dice o que que ha sido él ha sido un intercesor ningún otra persona dígame usted entonces cómo puede interceder maría si no hay otro intercesor sino el señor jesucristo ahí no puede haber más hombre como intercesor hermano ni el pastor es intercesor si me entiende porque muchas personas quieren utilizar a los hombres como intercesores intermediarios entre dios no hermano usted tiene acceso libre a dios porque tiene que usted utilizar un intercesor porque usted puede decir hermano javier dígale a dios que me ayude porque usted tiene que utilizarlo a él si usted tiene acceso libre por medio de la sangre del señor jesucristo usted está volviendo al orden sacerdotal arónico y por eso es la iglesia católica volvió a ese sistema y eso utilizan un confesatorio si entiende y ellos comienzan a confesarse delante de un hombre hermano y entonces comienzan ahí y no hay otro intercesor entre dios y los hombres sino jesucristo hombre amén y entonces quien puede interceder por usted es el señor jesucristo para que quiere más pues si me entiende aleluya ve ahora hay partes bíblicas no ve amén el que confiesa su culpa y se aparta alcanzará misericordia porque hay cosas que usted tiene que confesar pero a quien tiene que confesársela ahí está la cosa si yo hablo mal del hermano javier hermano francisco por favor ore por mí yo hablo mal del hermano javier ore por mí estará bien no tengo que ir donde está el hermano javier no ve y me pongo de acuerdo con el adversario antes que el aguasín me tome y mire si no preso hermano amén hay cosas que usted tiene que hay gente que son hermano perdónenme que pensé mal suyo para que usted está pidiendo perdón de pensamientos hermano si mal pensaste pon tu dedo en tu boca usted con pero si lo habló ay si si usted lo habló hermano y le va a pasar como la muchacha que se fue a confesar con el cura mire me perdone porque yo hice esto hablé mal de la julana y ahora bueno tranquilo hija no te preocupes mata una gallina y con eso te lista mata la gallina ya la maté la mataste si agarra las plumas y la echa en un saco listo vete en la parte en el edificio más alto en el rascacielos amén y suelta las plumas eso está facilito cura no cura nada y soltó las plumas hermano y cuando soltó las plumas ya hiciste todo si matate la gallina si agarrate la pluma si soltate la pluma si ahora vas a recoger una por una y el viento se las llevó hermano se las llevó el internet se la llevó el whatsapp se la llevó instagram se la llevó hermano y ahora eso está corriendo por todas las redes hermano como como hace usted para recoger eso amén no ve que ahí está el problema pero ahí está por eso le digo ponga su dedito y mira lo que dice aquí mira lo que está aquí y comienza a mostrarle cosas a la gente dios mío hermano después le vas a dar cuenta a dios por eso crea o no lo crea le vas a dar cuenta a dios porque que le interesa a la hermana lo del hermano le interesa sabe cuando le llega un chismoso eso de una vez córtelo porque a veces ponen la cara de tonto así no hermano lo que usted me va a decir me edifica pregúntele tiene que ver conmigo y con mi familia si no hágame el favor y no me diga nada a menos que usted sea como el búho y le dijeron a un monsieur porque vio unos loros hablando y unos habilidosos yo quiero uno de eso dijo amén yo quiero uno de eso y le vendieron un búho hermano por un loro y después le preguntaron y el loro ya aprendió a hablar dijo no habla pero pone mucho cuidado porque los húhos son así hay gente hermanos húhos porque no hablan pero es cuando escuchan algo peguen los ojos usted no los ha visto puede que estén durmiendo en el culto mire que por allá como que atropellaron le dijo si está interesado se vienen durmiendo en los taxis y escuchan a dos comadres hablando será que así escuchan mejor hermano como para que no se le escape nada para recoger todo sabe cuando la gente le gusta algo se pasan las lenguas hace como se come por aquí el creyente come la palabra por el oído y el chismoso también como que se para recoger todo lo que está en el éter acabe con esos espíritus cuando le llegue esa gente así si lo corre de su casa lo de su casa hermano le lleguen mostrando fotos como que si usted no hermano usted no es un pipote de basura para echarle todas esas cosas no no hermano yo soy pipote de basura agárrese que me interesa a mi anda para que el hermano si anda para el pastor puede si es tener tanta anda para el pastor y quieres hablar bueno aprovecha una reunión de iglesia te paras no quieres hablar que te escuchen pues pedir la palabra y tenés derecho hay una ley parlamentaria y te paras ahí no pero esos chismosos son cobardes y aparte de cobardes son hipócritas son como que es un combo que llevan por dentro hermano son cobardes que más chismosos hipócritas Dios mío pobrecito pobrecito y lo más tremendo es que a veces no reconoce ese es otra todavía ustedes son cuatro cosas Dios mío ¿sabe? cuando le aparezcan esos aparatos por ahí saquen los hermanos porque hay hogares hermanos que se prestan se prestan viven enfermos con diarrea si se enferman hermanos hasta el perro se enferma claro una mala influencia hermano no hermano párense ¿verdad que sí? ¿sí? y a veces ven la gente inconversa y hablan delante de los inconversos así no les a veces van a existir una casa y la hermana tiene un poco de hijo inconverso y comienzan a decirle cosas adelante de los hijos inconverso córralo no le den ni comien ni café ni nada eso no son merecen nada no verdad hermano verdad ¿sabe? ¿qué dice hermano? con los tales Nicomay ni le llamé hermano es más dígale hermano ya va un momentico va a grabarte hable pues dígale pues ¿qué? lo estoy grabando hable va a ver si habla no habla son cobardes hipócritas y chismosos y una cuarta ¿cuál fue que le dije la cuarta? y no reconoce ¿qué le parece? ¿está claro? ok amén que el señor nos ayude alto y tico amén espero que cuando lleguemos a eso tomemos ahora dice en media dice en media hora en la media hora de silencio el santuario está humillando no hay ahí más intercesor el sacrificio ha salido y es un tribunal de juicio ya no hay ahí dice aquí el 203 ¿qué ha sido él? ha sido un intercesor no hay otra persona dígame usted entonces ¿cómo puede interceder María? ¿cómo puede interceder San Francisco de Aisí? ¿cómo puede interceder cualquiera de esos agentes nadie puede interceder el único intercesor ¿quién es? el señor Jesucristo y ahí fue donde llegamos y nos conectamos ahí de que si usted va a confesar algo ¿es con quién? con el que usted falló perfecto amén y si lo pensó ponga su dedo y listo y si escuchó y dijo ay hermano te escuché te escuché hablando mal de Javier y eso te va a dañar si anda a hablar con él anda a hablar lo que tú dijiste ahí anda a hablar con él no vaya a hablar con él hermano si usted no habla yo voy a hablar te voy a esta semana porque vas a regresar el problema con Javier hasta el sábado el viernes ¿fuiste? no yo mismo lo voy a llamar hermano no me vaya a vender judaícario no hermano no te voy a vender quiero que arregles y que ese demonio se te vaya hermano el mundo de la delincuencia era terrible oye la gente llegaba así ya vamos a mentir vamos para allá de una vez ¿sí? y le decían estaban dos 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 mala conducta hermano dos líderes negativos no vamos a hablar ven acá este está diciendo esto tuyo aquí decímelo pues era así hermano porque eso es penalizado hermano hasta esa gente inmoral tenían eso como regla ¿qué les parece? ¿cómo será en el cristianismo hermano? peor todavía todavía ¿le queda feo a una mujer? ¿cómo será un hombre hermano? después los monedores le van a decir de que vuelan vuelan ¿no verdad? ¿sabe que es feo que a usted le digan que es una bruja y usted es un varón? no hermano no verdad le estoy diciendo clarito yo soy muy feo hermano ¿sabe? amén aunque el que es así se no cambia así se lleva esa palamentación y salga de aquí todo revolcado pero para que usted sepa lo que Dios está lidiando es con la novia pero eso se llevan sus palos también porque ¿se escuchó? un hombre con esa cosa hermano no varón pero si soy un macho tú no eres macho nada chico no eres macho nada usted lo que es un tremendo flojo ¿verdad que sí? si hay uno aquí pues si hay allá también a donde haiga pero ese es feo ¿oyó? y ¿sabe que Dios no le perdonó la murmuración en Israel? porque los murmuradores hermano fue condenado en el antiguo y el nuevo testamento ¿qué les parece? que hay gente que murmura por todo hermano a veces van por una fiesta y no ponen nada no van que van a chaperer la fiesta y es una prueba hermano no prueba pero bien bueno yo y como le gusta comer mucho y le da un poquito ay señor parece que invitan a uno para esta fiesta porque uno pasa hambre yo no quería venir es que le fuera hecho caso estos instintos mire una vez se casó una pareja aquí se presentaron listo y nosotros hermano 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 y los hermanos con ganas de compartir con el deseo de pero no tenían recursos y entonces terminamos hicimos la reunión y los esperamos allá en la casa ¿está bien? y le dijeron bueno gloria a Dios vamos a comer allá en la casa los hermanos y cuando llegamos hermano los hermanos ahí es puradito no tenían y ya habían varios hermanos esperando y yo y llegamos nosotros tarde y verdad y bueno cariño gloria a Dios no hace nada y no había nada para comer y bueno gloria y cuando llegamos allá y vimos la cosa y vimos a la hermana hermano no hermano no se preocupe ya nosotros nos vamos sírvelo los hermanos que nosotros comemos allá no hay problema para que no le diera pena no teníamos que comer tampoco porque no habíamos preparado nada porque íbamos a comer compramos un suerito una arepita con mantequilla y a comer eso fue un domingo en la mañana dije quietecito no dijimos nada nos comimos el suerito con la arepita con mantequilla y a dormir en la tarde venimos para el culto hermano y vino una hermana del norte vino en la mañana y le dijo el hermano siento llevar a los hermanos a comer y en la tarde mire lo que no nos comimos en la fiesta lo nos comimos en la tarde nos llevó para un restaurante hermano de lujo aquí en Barquisimeto la carne aquí goteando aquí ajá y una cosa para donde que quiera comer no se hermano lo que usted quiera mejor que lo que comió esta mañana le dije ella no sabía nada ni sabe nada tampoco pero era Dios por habernos mire cuando usted se caiga a la boca mire va a ser una bendición hermano y ese día eso fue en la mañana que pasó eso una tarde vino Dios y nos recompensó el silencio mire hermano y coma dele hermano postres y torta y dele hermano comimos torta comimos de todo y que le parece pero los chismosos miren ni le dan aquí ni allá tampoco van a comer o sea que se pierden en todo el mal es triste ¿verdad que si hermano? pero bueno que el Señor nos ayude ahora no ella cree que eso está afuera eso está aquí en el tema porque eso acaba con una iglesia oye ¿sabe por qué aparecieron los diáculos? no por las murmuraciones eso está en el libro de los hechos el pueblo comenzó a murmurar hermano lea la Biblia para que usted se entere y ahí está tuvieron que aparecer los diácones y dijeron nosotros nos vamos a encargar de esto y ustedes se cargan de la cosa material y así es y comenzaron a trabajar por las murmuraciones hermano y el profeta nos dio un mensaje de palabras para la novia ¿no ves? lo que dañó en el antiguo lo que dañó aún la iglesia el día de Pentecostés en el tiempo del fin nos suelta un mensaje el profeta y eso está en Cristo el misterio de Dios revelado y danse ese mensaje palabras para la novia y dice recuerde el diablo ustedes son un grupo amoroso imagínese usted un grupo amoroso y el diablo no le gusta un grupo amoroso lo que le gusta es contienda a ese le gusta echar pelea a la gente recuerde que el diablo no se quedará así no hermano él traerá un crítico o uno de ustedes mismos y lo levantará y lo llenará con un veneno y lo hará que corra en medio de ustedes imagínese hermano y ustedes no tengan parte con eso quédense al lado de su pastor él es su pastor él está guiado por Dios para llevarlos allá entonces dice pues vete ya oren por esa persona no ve que si es de Dios se arrepienta y si no el Señor lo termina y saca pero esa es palabra para la novia y esa es para el tiempo del fin entonces hoy hay un solo intercesor ¿quién es? ¿estará todavía ahí? ¿estará esta noche ahí hermano? esperemos que esta noche todavía está ahí ¿sí? ahora entienda esto él todavía es un cordero el libro está en las manos de quién ahorita ¿cuándo es que él rompe los sellos? vamos a ver eso hermano entienda eso ¿cuándo es que él sale del lugar y rompe los sellos? y viene a hacer el reclamo porque el cordero hace el reclamo el león como león y en Apocalipsis 10 usted tiene que mirar ahí hermano ahí hay una gran cosa grande para el tiempo de nosotros ahora pero ahorita todavía es un intercesor ya no es ya no es María ya no es Juan ya no es Pedro es Jesús no hay ¿cómo es que dice el himno? no es María no es es Manuel ni Jeremia es Jesús el único intercesor y usted no necesita intermediario no usted por medio de la sangre de Jesucristo ¿sabe hermano? lo que tiene es que arrodillarse y aplica la señal y decir Señor aquí estoy he creído a tu palabra me he bautizado en tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo Padre y tú dijiste que todo lo que pidieran en tu nombre tú lo harías Señor y aquí estoy pidiendo tu palabra y he creído a tu profeta Señor he creído este mensaje porque este mensaje es reconocido en el cielo ¿sabe hermano? ¿escuchó? este mensaje es reconocido en el cielo porque este mensaje no viene de ninguna familia este mensaje viene de donde? del cielo para una novia que va para el cielo que Dios nos ayude le vamos a hacer pie en el nombre del Señor ¿sabe? entonces hay un solo intercesor entre Dios y el hombre o los hombres los hombres la iglesia católica dijo así hay un solo intercesor entre Dios y el hombre no no es entre Dios y el hombre ellos lo hicieron así este versículo lo modificaron para ellos colocar al vicario ¿me entendió? hay un solo intercesor entre Dios y los hombres ¿quién? Jesucristo hombre no el pastor sino él ahora ¿cuándo es que usted puede utilizar a los ancianos? llame a los ancianos ¿no ve? confíese ¿cuándo es eso? cuando usted falló con alguien llame hermano venga para que sea testigo que ya regalame con el hermano fulano venga hermano fulano delante de Dios y de estos testigos ahora hay gente que de repente yo he visto casos hermano hay gente que dice yo no lo perdono ajá y dice hermana pues tiene que perdonar yo no lo perdono hermano y gente descarriado descarriado no hermano no lo perdono sí pero usted tiene que perdonarlo no lo perdono hermano si se tiene que ir para el infierno que se vaya imagínese usted y yo no lo voy a perdonar hermana mire le ve si algo usted no lo perdona pero él tiene una salida ¿cuál será? bueno él le pide perdón a usted y usted no lo perdona él puede ir con testigo fulano delante de Dios y de estos testigos pido que tú me perdones y si no lo perdona dice la Biblia ya usted está perdonado así ese corazón malvado no lo perdone ya usted es libre porque usted con testigo reconoció que falló le pidió perdón y si esa otra parte no quiere perdonarlo ya usted está listo ya usted hizo lo que tenía que hacer váyase en paz y sus pecados le son perdonados no que si él no me perdona si él no lo perdona Dios lo perdona usted lo que tiene que reconocer es que usted falló sabe y así es sencillo escuchó nadie lo puede atar a usted al pecado ni al mundo ya Dios lo libertó Dios lo libertó y al que el hijo libertad le será será amén así que Dios me lo bendiga esperamos que Jesús todavía esté hoy en ese lugar y hay sangre en el propiciatorio sabe y está como que como cordero va a haber un momento en que se va a cambiar otra vez de cordero a león sabe hay un cambio y ahí ya no hay más intercesor y el propiciatorio quedó sin sangre el sacerdote mientras mantenía el cinto en la cintura era un intercesor cuando agarraba el cinto y se lo cruzaba en el pecho ya no era un intercesor era un juez sabe Jesucristo hoy es un abogado ofreciendo los servicios mañana será un juez y no habrá oportunidad para nadie hoy hay oportunidad hoy usted puede hacer uso de los servicios del abogado hoy es un abogado que lo puede defender mañana será un juez y ya no habrá oportunidad como dice el juez está aquí ya no hay ni oración contestada hermano cuando la gente cruza la línea de la misericordia ni los cuernos de la gracia lo salvan hermano cuando la gente traspasa los límites hermano usted sabe que en el altar había unos cuernos y el que seguía esos cuernos de la misericordia no lo podían matar hermano llegó Salomón ya no era David era el hijo de David y aquel hombre ese era hijo de David también hermano le quería las mujeres de David que le parece y el hombre hermano cuando Salomón lo va a buscar se va al altar hermano y se agarró la gracia pero hoy yo creo que todavía usted se puede agarrar de esos cuernos cuando lo creen hermano hoy todavía hay gracia sublime gracia del Señor que aún infeliz salvo yo sigo sigo más solo veo ya perdí Corrié Mi año Levante su mano al cielo Y dígale gracias Señor Porque todavía Hay misericordia Todavía usted está al alcance De la mano de Jehová Aleluya Todavía la gracia lo puede alcanzar Aleluya Hoy es el día de salud Reconozca en esta hora Y que Dios tenga misericordia Aleluya Amén Levante su mano al cielo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Muchas gracias Padre en el nombre de Jesucristo Le damos gracia En esta hora Por permitirnos estar aquí Saber que todavía Tu gracia es Señor Ayúdanos a aprovecharla Y a disfrutar de tu gracia De tu misericordia Padre Te pedimos que nos ayude Ayude a cada hermano y hermano En esta hora Que cada error Sea colocado Ojo la sangre En el nombre de Jesucristo A este niño Tu ayude Su necesidad La ponemos en tus manos En el nombre de Jesucristo Y mira a cada hermano Con su mano levantada Del cielo Pedimos que los ayude Señor Que tu tengas misericordia Cualquier persona Que esté en este lugar Señor Aun pensando Que todo está terminado Puede ver Que si todavía Deseas hacer Las cosas correctas Eso muestra Que está al alcance De tu mano Señor Muchas gracias Reciba la gloria Reciba la honra Señor En el nombre de Jesucristo Despídanos así en paz Señor Jesús Como parte del culto Bendiga la ofrenda Y bendice los corazones liberales Y le multiplique Amén Y amén Dios le bendiga Un aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Bueno Petición de oración La oración por sanidad Por el hermano Engelberg Oración por John Berguedes Por recuperación Por el hermano Marcos Valera Por sanidad Por Hilda Amaro Por sanidad Oración por La hermana Gregoria También Y por el hermano Rubén González Que va a salir de viaje Oración también Por Emma Gudiño De Gudiño Saludo De los conectados Por Semana Rodríguez Que envía saludos Familia Bustamante Envía saludos María Mora Envía saludos Familia Casadiego Envía saludos Desde San Carlos Y en Magudiño Envía desde Panamá Y Charón Moreno Envía saludos También Y oración por sanidad Por el hermano Hilde Y saludo A la hermana Orbelina Castro Amén Padre en el nombre Del Señor Señor Jesucristo Aquí están Aquí están estas peticiones De oración Señor por sanidad Para que usted En su gracia Y en su misericordia Su mano sanadora Esté sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Señor Y conforme a la fe Que ellos tienen Se ha hecho Lo que ellos están pidiendo En el nombre De Jesucristo Amén Amén